Hola que tal amigos de Floatisiero, bienvenidos una vez más a Floatisiero, tu canal de noticias con Floatisiero Y si señores como lo ves ahí en la pantalla tenemos bastante noticias, una cosa ahí fuerte que dijo el Polacan acerca de las imitaciones, los imitadores Por otro lado no es una publicación de Anuel como tal sino de su manejador Fabriani y también Farruko De hecho tengo bastante bastante noticias, usted tranquilito ahí busque su snack, su bebida favorita y disfruta el noticiero Recuerda también que si no estás suscrito de una vez aprovechas acá y te suscribe que es gratis Vamos a empezar entonces con el chat de los Billboard, el chat 200 que ahí lo ven el Global 200 como tal para ver a quien tenemos de los artistas Y podemos ver que de número 8 está Raúl Alejandro y de 10 está AM de Neo García con J Balvin y Bad Bunny Bueno, todavía Bad Bunny metiéndose ahí en los 200 a pesar de que ahora está en un remix, Bad Bunny no sale siempre de las primeras listas Por otro lado D.O.C. sigue rompiendo con este tema de corrido señores y ahí lo tienen y escribe nada más Cambiando los food stamp por la estampa, por las tapas, lo de El Cash Españapa y a romperse el salvoconducto El sueño se les escapa, corrida rompiendo en la calle, voy palabra en alta De verdad que no tiene nada de desperdicio ese tema, está brutal, brutal, brutal Bueno, D.O.C. siempre metiéndole bien por otro lado Omi de Oro que también es uno que le mete brutal Hizo esta publicación porque se viene con Nati, Natael y dice Este viernes sale Bandidos con Natanael Cano Perdón que había dicho Nata Iba Bueno, vamos a ver y chequeen ahí entonces De hecho, como ellos están, me imagino que en ese momento están grabando lo que será parte del videoclip Que irán a sacar este viernes quizás Ahí vemos entonces a Natanael Cano manejando ese carro para grabar tipo así Snoop Dogg Por otro lado, Bad Bunny, como yo sé que a ustedes como les está gustando casi siempre lo que escribe Bad Bunny en su Twitter Bueno, vamos a publicar, de hecho, también vamos a poner que acaba de lanzar la canción que primero estaba en el soundtrack Luego no, luego sí, luego no, de Rápido y Furioso Y bueno, puede chequear entonces que lo último que ha escrito Bad Bunny dice Me pica la rodilla y me duele la cervical Me dice, me acicalé para estar en la casa Y Tiny de último escribe The Museo Que es la canción que vamos a escuchar a continuación Que es la última que ha sacado Bad Bunny Que él también lo retuitea Sabes que nada más te puedo jugar algunos segundos Porque de hecho ahí está Rima Y Rima sí es verdad que le mete el foletazo Pero si la escuchaste, ¿qué te pareció entonces esta canción Museo de Bad Bunny? Déjamelo acá debajo en los comentarios Y de una vez aprovechas y te suscribes Javierlo por su parte, uno también de la nueva que viene rompiendo Ya tiene algo por ahí y se viene con Briteago Y yo no lo voy a estar Así que vamos a escuchar qué es lo que dice Bueno, de verdad está sonando bien Así que se lo voy a poner unos cuantos segundos más Para que ustedes lo puedan disfrutar Por otro lado, Casper dice O les dice a todas las mujeres, a todas sus fanáticas Que si le escriben a las 3 de la mañana Él les llegue y chequea entonces lo que dice Casper Mágico Y escribe Tú eres de la que si me escribe a las 3 de la mañana Para echar un polvo Yo me levanto Comente Comerte entera Debe ser que eso es lo que se viene por parte entonces De Casper Mágico Porque Nioh está haciendo la diligencia solo Y le está yendo muy bien Esperemos que a Casper también Por otro lado Una que teníamos un poco olvidada Pero bueno, ya aquí se la traemos Es Paloma Mami Que he hecho en un live Habría dicho que se viene un junte con varios artistas Y vamos a chequear entonces De hecho se viene un junte con Casu Y chequea lo que tiene que decir Paloma Mami Estoy esperando algo De Jay Weaver So Ten pendientes para eso Que eso se viene Esperándole a él nomás Eso se viene cuando Cuando termine Y también Otra colaboración que se viene Es con Que esto lo he esperado Mi Casu, Casu, Casu Lo he esperado o Casu Si ve esto Bolúa Broma Ya con Casu se viene algo también Y eso estoy Estoy pumpiada por eso Caso una obra Me encanta Eso Eso hace No quieren saber Cómo está esa canción Bueno, eres seguidor de Paloma Mami Le escuchas Te gustaría entonces Escuchar ese junte junto a Casu Yo sí Así que déjalo ahí debajo en los comentarios Otro que estaba un poco desaparecido Pero que también anunció ya su tour por Atlanta Si no me equivoco Ahí lo tenemos Entonces Es el mismo Kevo Que dice Cotidiano Tour Usa el Bueno, ahí lo tienen entonces Que ya se viene Cotidiano Tour Por parte de Kevo Todo el mundo preguntándole Que cuándo es que sale El disco Por cierto Vi también a una visión Quintana O sea, Pepe Quintana Que firmó a un artista venezolano Así que bien pendiente Que por ahí les traigo Información acerca de eso Por otro lado El que sí tiene una película Y tienen que ver esto De verdad Químico Ultra Mega Este video va a estar brutada Esta canción Estoy seguro que va a estar A reventar Chequeate el siguiente material Y dice lo siguiente Se acabó El maldito relajo Despertó a la bestia Del pantano Armando el cacón Pongan fecha Y ahora El nazareno del rap El nuevo papá King Daddy Y bueno Chequeen este video Ojalá no me lo quiten Por copyright Lo voy a parar un momentico Por si acaso Pero esto me trae A recordar así Cuando el video de Héctor Que decían Mataron a Héctor Mataron a Héctor Se queda que aquí viene La parte brutal Brutal Obviamente vamos a escuchar Solo un pedacito Pero se viene duro Caballero Caballero Vengan a morgar Usted puede explicarme Cómo sucedió Armando Desde pequeño En el contrabando A los 14 Empezó fumando Y ahí está señores ¿Qué le pareció eso? Yo creo que eso va a estar Súper súper Por eso te lo traje Aquí de primero Tú sabes que siempre Te traigo la grasa Y todo Así que vamos a empezar A hablar de una vez De los problemas Aquí tenemos a Uno de los que puse El titular El polacán El real polacán Por así decirlo El polaco El enterrador Como tú lo quieras llamar Hace esta publicación Bastante fuerte De hecho Primero chequeemos Que dice casi 12 horas Sin cel Porque por dejarlo En un taxi Me llega a pasar En New York Y me jodía Viva Medallo Bueno Aquí en Nueva York Sí estaba fuerte Pero no me le pega El peluche Como que le dicen Paula Paula luego escribe Se copian Se copian las canciones Imitan artistas extranjeros Se roban Y calquean Los ritmos Hacen plagio Hasta de los hype Que el artista extranjero Hace en sus canciones Y se los maman ¿Qué piensas entonces De eso que dice ahí Por eso les puse Arriba imitadores O sea que Más o menos El polacán Está hablando De que muchos De los artistas Actuales Imitan A los artistas Extranjeros En vez de tener Su propia Esencia Por así decirlo Déjamelo ahí debajo En los comentarios Por otro lado El farruco Habla más o menos De esto Pero de otra cosa Y quizás un poco gracioso Así que chequea El siguiente material El mismo farru dice Teniendo una conversación Seria con el combo Chequea lo que dice El mismo farru Unas palabras para decir Realmente no entiendo Cómo hay personas Que se ponen Seudónimos Pues se ponen Seudónimos Como de Chulito papeleta Julito la paca La paca Papito Jordan Papito Jordan Papito Jordan Cabrón Y te metes al Instagram Y no tienes Nada de eso O no gustan eso Y yo Lagueando el GC ¿No lo entiendes? ¿No entendiste? Es como un Bueno ahí lo tienen señores Que piensan acerca De entonces De eso que dijo Ahí el farru Y por otro lado Por supuesto Tenemos acá A Anuel Que no específicamente Es una publicación De Anuel Sino de su manejador Fabriani Pero esta película Este Como que este teaser De su equipo De baloncesto Chequean entonces Lo que escribe Es el mismo Fabri Y dice Capitanes de recibo Temporada 2021 Por eso les puse Anuel 2021 Temporada 2021 Porque Vemos a Anuel Ahí al final Del teaser Y chequea El siguiente teaser Como tiene de fondo La canción Ahí de Anuel O sea La pista Al menos Se la voy a quitar Algunos segundos ¿Qué te parece Entonces este teaser De verdad Está brutal Creo que Le están metiendo La película De verdad Era película Bueno Ahí mostrando Como te dije Los jugadores Y todo Y mucha gente Dándosela De verdad Por hacer este teaser Ya película Tipo Género Género duro Bueno Y ahí pudieron ver Entonces a Anuel Y por supuesto Capitanes de recibo Que sería Entonces Ese sería El teaser oficial De lo que Que te gustó No te gustó Te gusta el basque No te gusta el basque Déjamelo ahí debajo En los comentarios Para no irnos Con tanta polémica Y tanta cosa Vamos a despedirnos En esta oportunidad Con Barbie Que chequea Que ella quiere jugar Y mira lo que dice La misma Barbie Ahí con su bate Y dice Vamos a jugar Y bueno Te gustaría jugar Con Barbie Si no No sabe Déjamelo aquí debajo En los comentarios Pero recuerda Si no estás suscrito Suscribirte de una vez Compartir este video Dale like Compártelo con tus panas Amigos hermanos Novias amantes Con todo el mundo Y ya te digo Para que Para que el flow Nos acompañe